¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos y a todas. Que sepáis que hoy a las 9 de la tarde, hora peninsular española, contaremos con un grande. Conocido en las redes sociales como Neo Brolog, Adrián nos acompañará en este pedazo de masterclass, en este taller en el que nos enseñará todos los trucos que él maneja. Además, él está en producción, lo utiliza asiduamente. A mí me lo han pedido en prácticamente todos los puestos de trabajo donde he estado, en el último en Saber. Me lo pidieron cuando trabajé para una empresa finlandesa, para una empresa alemana, para una empresa estadounidense. ¿Y por qué es tan necesario Ryzen UV, el software dedicado del mapeado de UV, del unwrapping, como muchos de vosotros también lo conoceréis? Pues porque es una maravilla. Sí, sabemos que las diferentes suites, los diferentes software, 3D Studio Max, 3D Coat, Cinema 4D, Maya, Blender, todos tienen incluso addons, plugins y su propia herramienta que nos permite hacer ese mapeado de UV, redistribuir esa malla para poder proyectar nuestras texturas a nuestro antojo. Pero es que con Ryzen UV es otra dimensión. ¡Qué gozada trabajar con Ryzen UV! ¡Qué gozada ver cómo redistribuye la malla en segundos, moviendo millones de triángulos en un segundo! En fin, hay un antes y un después y espero que esta jornada os sirva de mucho. Y vamos, creo que a poner, o por lo menos lo vamos a intentar, poner en un pequeño aprieto a Adrián, a Neo Brolock, dándole una pieza que es, a ver, tampoco hemos sido malos, pero que es relativamente complicada. Claro, no vamos a hacerle trabajar con Ryzen UV para que nos haga el mapeado de UVs de un cubo o de una esfera. Así que vamos a ver cómo se defiende el amigo Brolock. Yo estoy convencido que va a ser una jornada espectacular. Ahora, empezamos a las 9 en cuestión de nada, de 45 minutos, y yo creo que se va a dilatar 120-150 minutos porque, al margen de que Brolock lo resuelva todo muy rápido, él nos va a enseñar todos los trucos y entrañas de Ryzen UV. Porque es que Ryzen UV es un programa dedicado, que se dedica en exclusiva, única y exclusivamente hacer el mejor mapeado de UVs, la mejor optimización de ese canvas de UVs del mundo. Lo veremos, cuestión de 50 minutos en esta Masterclass en la plataforma morada de Twitch. Debajo tenéis el enlace para disfrutarlo juntos y, por supuesto, haremos un espacio para que podamos participar todos y preguntarle en directo. Nos vemos. Venga, no os lo perdáis, que si no, venís y ya sabéis lo que pasa. Os persigo. Un abrazo.